Arranca en Cuenca el juicio contra un hombre acusado de un delito de homicidio por el estrangulamiento de su mujer en la madrugada del 1 al 2 de noviembre de 2013. El acusado ha admitido los hechos y se ha declarado culpable. Usted se abrancó hacia su esposa, la tiró al suelo, la cogió del cuello y la estranguló con intención de acabar con ella. ¿Sí? Sí. ¿Usted reconoce entonces y se declara culpable según las preguntas de su Ministerio Fiscal que lo acaba de hacer? Sí, sí, por supuesto. El presunto autor de los hechos ha realizado de más un pago de 350.000 euros a la familia de la víctima con intención de reparar el daño causado. El acusado se enfrenta además a una pena de 15 años de prisión y a la prohibición de residir en el municipio de Villanueva de la Jara durante 10 años desde el cumplimiento de la pena. Una pena de prohibición de acercamiento y comunicación respecto de los menores, la madre de la víctima y del hermano, así como una pena de prohibición de comunicación con los mismos por un periodo de 10 años superior al del cumplimiento de la pena. Se prevé que el juicio quede visto para sentencia después de que los responsables de la investigación aporten su testimonio.